La repetición de la catequesis del día Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final El primer día de la semana, al amanecer Las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado Ellas se encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron Pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Mientras estaban desconcertadas a causa de esto Se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes Como las mujeres, llenas de temor No se atrevían a levantar la vista del suelo Ellos les preguntaron ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores Que sea crucificado y que resucite al tercer día Y las mujeres recordaron sus palabras Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este es el lugar que elegimos hoy para nuestra reflexión Ellas recordaron las palabras de Jesús Y esto al anuncio de estos dos personajes misteriosos Que aparecen allí junto al sepulcro Es lo que las pone en contacto a ellas Sin ver al Señor resucitado Con la gracia de la resurrección La ausencia de Jesús Y este recuerdo de lo que el Señor dijo Es lo que enciende el alma de ellas Que podemos imaginarlas Yendo a aquel lugar con sus perfumes Con sus ungüentos Con sus mortajas Para velar sobre el cuerpo Del que habían amado Con tanto entrañable compromiso Claro, sobre llovido mojado decimos Jesús ha muerto Ha muerto injuriosamente Ha muerto humillado Ha muerto como un malhechor en la cruz Todo ha sido muy doloroso Todo ha sido muy humillante Para el Señor y para los discípulos Y de golpe también encontrarse Con que el cuerpo no está Y estos personajes Hablando del sentido que tiene este vacío Imaginemos por un momento la escena Y seguramente nos entraremos En contacto con el shock Que supone este anuncio Y este lugar de vacío Pero el texto dice Ellas también entraron en sintonía Con aquello que Él dijo Que iba a resucitar ¿Dónde está el contacto nuestro Con los que se fueron? En aquellos que ellos nos dejaron Respecto a la vida Porque la vida no muere La vida se transforma La vida resucita Y esto es lo que celebramos Y proclamamos Los dones maravillosos Que nuestros seres queridos Nos dejaron grabados en el corazón Con posiblemente su ternura Con su firmeza en otros casos Con sus ocurrencias Con sus compromisos Con sus características Típicas de sus modos de ser Seguramente están grabados Tanto en su corazón En tu corazón Como en el de los tuyos Que hoy podés decir Esto es legado Esto es legado Esto es herencia Herencias vivas Herencias vivas De pasos En términos de valores De En términos de perspectivas De señales vitales Que nos dejaron Nuestros seres queridos Va a ser nuestro lugar de encuentro En la catequesis de hoy Para decir Están vivos Están vivos Viven en nosotros Ya no hay lugar En nosotros Entonces Solo Para el dolor Y la lágrima Aunque eso Siga estando vigente Porque la herida De la ausencia Está en nosotros Hay también ahora El lugar Para desde ese lugar Habitado por la gracia De la resurrección También nosotros Vivir Con plenitud Ese dolor Y al mismo tiempo Ver como se multiplica La vida Que ellos nos dejaron A favor De lo que viene Por delante En el camino Que necesario Es como La carrera De las postas Tomar El testamento De los que Nos dejaron En el camino Tantas cosas bellas Para seguir la marcha Decididos Y determinados Hasta donde Dios Nos quiera conducir También Como parte De esa rica Tradición vital Que hace A nuestro vínculo Con la vida La decimos Con mayúscula Porque Nosotros Proclamamos En estos recuerdos A Jesús Resucitado Vamos a tener Este punto De encuentro Con vos Según lo que Hemos pensado Con los que Hacemos la catequesis La consigna De esta mañana Que dice así Alejandro Y Belén Que la lee Compartimos La consigna Que nos reúnen Este día En la conmemoración De todos los fieles Difuntos En sintonía Con este lugar De esperanza Que decías Padre Que de la memoria Agradecida Nos preguntamos Hoy Trae los mejores Recuerdos De tus seres Queridos Hacer memoria Agradecida Entonces De nuestros seres Queridos Quienes hoy Ya no están Con nosotros Poder compartirlo Poner En palabra Entonces Cuáles son Esos mejores Recuerdos Que nos dejaron También pueden ser Historias Anécdotas Pueden ser Rasgos Típicas Reacciones Características Personales Que definen A los que ya no están Y casi Podríamos tenerlo Allí Como el epitafio De cada uno De ellos Que es ese lugar Que se elige Para poner En el recuerdo De los que ya no están Como una frase Que define Su modo de ser Y que es legado Para nosotros Lo compartimos Después de la música Bienvenidos a la catequesis Estamos celebrando La memoria De nuestros queridos Fieles difuntos Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y hubo tal silencio el día Que nos tocaba olvidar Que de tal suerte Yo todavía no terminé de callar Todo empezó en la sorpresa En un encuentro casual Pero la noche atraviesa acá Cuando se teje la sal Sin querer se hace una ofrenda Que pacta con el dolor O pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo Cual era el ángel Que entre nosotros pasó Que era el más terrible El implacable El más felón Ahora comprendo en tu alma Este silencio mortal Ángel que pasa Besa y te abraza Ángel para un final Música Todo empezó en la sorpresa En un encuentro casual Pero la noche atraviesa acá Cuando se teje la sal Sin querer se hace una ofrenda Sin querer se hace una ofrenda Que pacta con el dolor O pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo Cual era el ángel Que entre nosotros pasó Que era el más terrible El implacable Que el más felón Ahora comprendo en total Que era este silencio mortal Ángel que pasa Besa y te abraza Ángel para un final Música Para nosotros ese final Siempre es un comienzo ¿No? Se entiende lo que canta El trovador cubano Pero desde una perspectiva cristiana Ese final es Inicio de un tiempo nuevo Y es el que queda Siempre por delante Recorrer cuando Entendemos que la vida No termina Se transforma Resucita En nuestros seres queridos Es lo que celebramos Desde esta perspectiva cristiana Cuando lo recordamos En un día como hoy No es sino presencia de vida La que queremos traer Al corazón de todos Y de cada uno De los que hacemos La catequesis Para celebrar El don de la resurrección Que proclamamos En la memoria De los que no están Y lo celebramos La muerte Está iluminada Por la gracia De la resurrección Visitar los lugares Donde pasaron Los que se fueron Es encontrarnos Con las huellas Del paso Que ellos dejaron La marca Que ellos nos indicaron El camino A recorrer Y sentir Muy cerca de nosotros Que ahí donde pisamos Que es donde Nos dejaron Legados maravillosos Que debemos aprender A purgar Y a purificar Porque nada viene De modo perfecto Podemos encontrar sentido Eso que falta tanto En la sociedad En la que vivimos ¿No? ¿Por dónde? ¿A dónde? ¿Con qué? ¿Desde dónde? Son preguntas claves Que se instalan En el corazón En tiempos De tanto desconcierto Es decir ¿Y cómo? ¿Y por dónde? ¿Y con quiénes? ¿Y hacia dónde? Son las preguntas Del sentido Que surgen En un momento De crisis Como el que estamos viviendo Y por eso Nos viene tan bien Celebrarlos a ellos Con memoria agradecida Y encontrar En anécdotas En historias En valores En recuerdos Lo que más necesitamos hoy Como señales de vida Para el camino Si se van sumando Algunos ¿Vos me contás Belén? ¿Tenés por ahí algo? Muchos 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 hermanos Se han acercado Con esta memoria agradecida En este día Gabriel De Mar del Plata Fue el primero En abrir la puerta De este compartir Dice El recuerdo Memoria agradecida Es recordar Es recordar a mi papá Con su alegría Que desde la Jerusalén celestial Me sigue guiando Me guía en la fe Como lo hizo Desde que era un niño Nos cuenta él En un lugar de su casa Le decía a su mamá No le hagas a los demás Lo que no te gusta Que te hagan Es el recuerdo de Neri También Sebastián Desde San Bernardo De uno de mis seres Más queridos Que es mi mamá Aún dejándome ella En la calle En mi infancia Recuerda él las frases Que le dijo su mamá Dice La frase más bella De mi vida Cuando me dijo Seba te regalo la vida Cuídala Que es lo más bello Que tenemos todos Que tremendo El testimonio de Sebastián ¿Lo puede repetir Belén? Sí, él recuerda entonces A su mamá Dice que aún dejándome En la calle En mi infancia Me regaló la frase Más bella De mi vida Seba te regalo la vida Cuídala Que es lo más bello Que tenemos todos Es el recuerdo de Seba Y allí agrega él Que cada día fue así Cuidarla y regarla Con buenas acciones Y que luego conoció A la mamá de sus hijos Quien me regaló Dice él La mejor herramienta Para cuidar la vida La fe Y hoy ambas Son mi mayor legado Es el bello mensaje De Seba Gracias Sebastián Hermoso tu testimonio Por aquí también Adrián Recuerda a su abuelo Recuerdo su personalidad Siempre tan amable Tan dulce Y paciente Su sonrisa Su manera de ver la vida Llena de amor Su vocación Por las criaturas De Dios Y su despojo Para él El pobre Era igual al rico Y los trataba De igual manera Y a pesar de los golpes Que le dio la vida Él siempre con su amor Dándole para adelante Es el recuerdo Es el recuerdo de Adrián Por aquí Beatriz Desde Tucumán Dice Tengo mis mejores recuerdos De mi hijo Las palabras que él siempre decía El que sabe Sabe Decía su hijo A quien recuerda hoy Dice a José María Que tantos recuerdos Le dejó Dice Beatriz Desde Tucumán También Ana De La Rioja Recuerdo a mi hijo Gustavo Que ya vive con Dios Con su sonrisa Tan radiante Tan fraterno Y familiero Y me dejó Siete hijos Y en uno de ellos En Benjamín Su fiel retrato Lo miro Y es mi hijo En jovencito Sentado en mi casa Es tan parecido Nos cuenta Ana Desde La Rioja Que tremendo Gracias Vamos a seguir En un ratito más Con la catequesis Y con todo lo lindo Que nos vienen contando Cuanta vida Que se manifiesta En este día ¿No? Donde celebramos la vida Cuando celebramos A los que partieron Celebramos el don de la vida En ellos Y estos recuerdos Llenos de ternura Llenos de emoción Llenos de conmoción interior Que se percibe En el aire Lo bello Que nos vienen Regalando del corazón Son un legado Muy grande Para nosotros Y lo guardamos Realmente junto a María En lo más entrañable De nuestra catequesis Muchísimas Muchísimas gracias Si les parece Vamos a la música Después volvemos más Por aquí Con reflexiones En torno a Nuestros queridos difuntos Y el legado Que nos dejaron En el camino Si tú existes Yo te hice Te pensé antes de nacer Si tú vives A mi vera No te faltará abundar Ni a tus padres Ni a tus hijos Ni a tus hijos Ni nación Tengo Tengo siembra Tengo siembra Y cosecha solo Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo Y salvación de humanidad Yo tengo más Tengo gracia y gloria Al que me siga Y vida eterna Si tú amas Si tú adoras El amor Yo lo inventé Si no llegas Al amor De mi rapto Esperaré Si te impones En hacer tu voluntad Si no encuentras A quien dar tu carga Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo Y salvación de humanidad Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo Y salvación de humanidad Yo tengo más Tengo gracia y gloria Y salvación de humanidad Y salvación de humanidad Y salvación de humanidad Y salvación de humanidad Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad Yo tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga Deja que te guíe mi palabra Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad Yo tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga Y vida eterna Cuando hablamos de legados hablamos de huellas que van quedando en el camino Que muestran senderos de vida Cuando nosotros damos lo mejor de nosotros a favor de otros Hacemos eso mismo aún mientras vamos peregrinando en el camino de la vida No solamente recibimos el testamento de los que nos dicen por donde caminar Si nosotros también vamos dejando huellas Y en el quehacer de todos los días en nuestra ofrenda hacemos esto Cada uno de los que ofrenda en este servicio de evangelización Que es la obra de María y su radio y televisión en particular Nos referimos a esto, hacemos un poquito de eso Es chiquito, siempre será poco ante tanta vida Pero tan necesario para que pueda seguir sembrándose la vida en abundancia Como lo hace la radio Gracias por ser testamento, es decir testimonio en tu ofrenda A favor de este proyecto maravilloso Son muchísimas las personas que en este tiempo de crisis en el que estamos Donde pareciera que el dinero en la Argentina no tiene valor Le dan valor a lo que tienen Y hacen una donación a favor de Radio María Te ve Gracias, infinitamente gracias El mes que pasó hemos puesto la vara un poquito más alta Más alta, no en función de las exigencias que tiene Todo tiene un costo mucho más grave para llevar adelante el proyecto Así que te invito a que te renueves o que lo hagas por primera vez Muchos lo han hecho por primera vez Más de 400 lo hicieron por primera vez en el tiempo último Que venimos transcurriendo O puede ser uno de ellos también O repetir tu ofrenda, tu entrega No importa cuánto sea Todo vale, todo vale Todo es importante Lo importante es que vos digas Va mi vida en esto Va mi búsqueda Va mi sueño Va mi pregunta Va mi compromiso Va mi amor Va mi decir Quiero este proyecto Lo sostengo Lo llevo adelante Soy protagonista Para hacer tu donación Y de transferencia bancaria Estamos insistiendo en eso en este tiempo Tenés que mandar un alias A esta Desde tu cuenta Este alias Así sería Obra.radio.maria Obra.radio.maria Gracias por tu legado Gracias por tu testimonio Tanto bien nos hace Muchas, muchas gracias Tanto bien que hace Lo grande que tiene este proyecto Que somos muchos Que lo sostenemos No es alguno o un poco Sino muchos Que lo hacemos presente Muchas gracias La solemnidad de todos los santos Y la conmemoración Y la conmemoración De todos los fieles difuntos Nos dicen que Solamente quien puede Reconocer Una gran esperanza En el tiempo final De la partida Puede también vivir Una vida A partir De la esperanza Es como si Cuando nosotros nos abrimos En medio De la bataola De muerte Que gira alrededor del mundo A decir Señores Este no es el discurso final Hagan guerra Hagan desastres Nosotros nos paramos Para decir La vida triunfa Y desde ese lugar Desafiamos Todo discurso De muerte De sin sentido De vacío De nada vale la pena Todo da igual La vida es Un desastre O diría Sartre Es un vómito No La vida es Para ser vivida Y en plenitud Me llamó mucho la atención La expresión Es la única que tenemos La he escuchado De varios lugares Se la he escuchado En entrevistas A varios personajes Importantes En algunos He percibido Como Es la que tenemos Vivirla como sea La vida loca Digamos En otros no Es la que tenemos Y hay que aprovechar Al máximo Porque en esta Tenemos que Dejar Lo que hay que dejar Como huella En el camino Y hay que vivirla Bien Digamos Ordenadamente Es verdad Es la única que tenemos Y no es la única Que tenemos Porque después de esta Hay otra Y en esa otra Que es plenitud Es continuidad Con esta Digamos Y por eso Esta hay que vivirla Bien a razón De aquella otra Que nos espera En la En el océano La misericordia De Dios Darnos la bienvenida Menos mal Que es así Que hacia donde vamos Hay un océano De misericordia Diría Teresita El niño Jesús Y de ternura En torno a la cual Nosotros podemos Reposar y descansar Y vivir esta En esa misma clave Desarmando Y desestabilizando Los discursos de muerte Lo celebramos Y con vos Y los legados Que te dejaron Los que partieron Y la memoria agradecida Que se nos despierta En el corazón Para ponerle rostro A la muerte Y decirle Hay cara pálida Que es el enemigo De la naturaleza humana Que no tiene lugar Entre nosotros Que la vida triunfa Y por lo tanto Su discurso Se desvanece Así lo compartimos Con lo que ustedes Nos van dejando Como testimonio En las distintas Redes sociales Y lo que nos van diciendo Belén Así es padre Tratamos de Compartir Algunos de los tantos Mensajes Que llegaron Con esta memoria Agradecida Hoy Daniel Que se comunica Desde Salta Dice Los recuerdos Que me dejó Mi madre Que hoy también Está con el Señor Que desde que éramos Chiquitos Nos enseñó A rezar el Rosario Era muy devota De Santa Rita Y hoy en día Yo rezo El Santo Rosario Y ofrezco Para ella Y por todos Los difuntos Qué bueno Adrián Que se comunica Desde Minnesota Estados Unidos Recuerdo A mi madre Julia La enfermera del barrio Y su familia Pero no de profesión Cuidó a su madre Y vecinos De una manera Muy humana Y con mucho cariño Recuerda a él Franco Desde Villa María Recuerdo con agradecimiento Y cariño A mi bisabuela Su humildad Su pobreza espiritual Y material Su alegría Al hacer los tallarines Para 16 o 17 personas Los domingos Por la mañana En su casa Oh, qué rico Qué rico Bello recuerdo De Franco Me recuerda Mi mamá Cuando hacía eso Y ponía el palo De esconde Ahí se ponían Los tallarines Para que se sequen Allí Para que se sequen Esas imágenes Que quedan En el corazón También Marcelo Desde Mar del Plata Recuerda A sus hermanos Martita Y a Darce Dice La alegría La fe muy sencilla Luchadora También recuerda A su papá Quelito Dice Puro corazón Como me he dado cuenta Que soy como él Muchas gracias Los quiero Dice Marcelo Desde Mar del Plata También Emanuel Se comunica Desde Resistencia Recuerdo A mi papá Y a mi sobrino De cinco años Antes de su tragedia Él estaba aprendiendo A silbar Cuando lo llevaba Al jardín Recuerda Emanuel También Recuerda Primos Tíos Hermanos Y un amigo Muchas familias Que partieron A la casa del Señor Antes de tiempo Que el silbido De ese niño Sea La música Que va en tu corazón En el libro Que ha presentado Junto a nosotros El padre La Isola Donde plantea Bailar Con el tiempo Él dice Que todos Llevamos música En el alma Y por eso Hay que aprender En el tiempo A descubrir Cuál es la música Que nos Atraviesa el alma Y aprender a danzar Con ella Como un modo De celebrar El don de la vida Cuando decías esto De tu sobrino Que cuando la vida Se lo llevó Siendo muy chiquito Y a los 5 años Estaba pidiendo silbar Posiblemente Esa sea la buena música Que vaya en tu alma Para acompañarte Hacia el encuentro ¿No? También Es bueno Traer eso Traer la buena música Que nos Que nos va regalando Que nos dejan Los que se fueron Estos días Me está tocando Bueno Yo he acompañado A mis padres En la última etapa De su vida Los dos Con mucho cariño Los dos Tienen mucho que ver Con esta obra también Y una de las cosas Que estamos acomodando Ahora en la nueva casa Donde estoy En la iglesia catedral De Córdoba Son sus compacts Y sus músicas Sus cassettes Y la verdad Que me trae Trato de a poquito Porque también Me toco lugares Muy sensibles Así que Me está dando una mano Pero hay mucha música Ahí ¿No? Hay mucha música En el recuerdo Así que también Le podemos poner Un poco de música A nosotros Belén ¿Qué te parece Con Alejandro? Claro que sí ¿Sí? Le podemos poner Un poquito más de música Después volvemos Con más testimonios tuyos De la gente Con los mejores Que son todos Bueno Los que podemos Leer Porque son muchísimos Belén Muchos Muchos Pero la buena música Nos ayuda Para celebrar Este día Este día Perdón De vida En el recuerdo De nuestros queridos Fieles difuntos Si me voy Antes que vos Si te dejo En estas tierras No te asustes De la noche Sé que en la noche Vivo yo Si me voy Antes que vos Si es así Que está dispuesto Quiero que tus noticias Hablen del aire Y del sol Quiero que siempre Recuerdes Lo que dijimos Un día Que cada vez Que te ríes Río contigo Mi amor Y no te olvides No es para que estés triste Ni para ver Ni para ver Tu dolor Quiero decirte mi amor En estas torpes palabras Que cada vez que llores No sabrá mi corazón Y no nos encontraremos Hoy siempre Hoy siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya Antes es un milagro de amor 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 Si me voy Antes que vos Si te dejo En estas tierras No te asustes De la noche Que en la noche Vivo yo Si me voy Antes que vos Si es así Que está dispuesto Quiero que tus noticias Hable del aire Y del sol Quiero que siempre recuerdes Lo que dijimos Un día Que cada vez Que te ríes Río contigo Mi amor Y no te olvides De algo Que se adivina En la vida Que la vida misma Es un milagro De amor 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 No es para que estés triste, ni para ver tu dolor Quiero decirte mi amor, en estas corpes palabras Que cada vez que lloras, no sabrá mi corazón Y no nos encontraremos, siempre estuve a tu lado Hacia donde ella está, cuando esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos, siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor Es un milagro de amor Milagro de amor Es un milagro de amor Es un milagro de amor Es un milagro de amor Milagro de amor, milagro de amor Y no nos encontraremos, es un milagro de amor Oh, oh 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 If I saw you in heaven Will it be the same If I saw you in heaven I must be strong And carry on Cause I know I don't belong Here in heaven Would you hold my hand If I saw you in heaven Would you help me stand If I saw you in heaven I'll find my way Through night and day Cause I know I just can't stay Here in heaven Time can bring you down Time can bend your knees Time can break your heart Have you begging please Beggin' peace Beggin' peace Beyond the door There's peace I'm sure And I know There'll be no more Tis in heaven Would you know my name If I saw you in heaven Would it be the same If I saw you in heaven If I saw you in heaven I must be strong And carry on Cause I know Cause I know I don't belong Here in heaven Cause I know I don't belong Here in heaven Thank you Thank you Es hermosa esta canción La verdad la había escuchado muchas veces Son de las canciones que Hay música que lleva el alma decíamos Ahora En la imagen de la televisión Aparece la letra Y es bellísima Tiene mucho que ver Con lo de hoy En un ratito Vamos a hablar sobre la misma canción Para cerrar la catequesis Con esta hermosa canción De Eric Clapton Que le escribe a su hijo Y que su hijo Que soñó con él Le dicta en ese sueño Después de una muestra trágica Que no vale la pena contar Pero como El cielo es El cielo donde está su hijo Lo que lo convoca a superar Un momento tal vez Según lo que dice él El más trágico de su vida Compartimos Los lindos recuerdos De los que Nos Se adelantaron en el camino Un ratito Y nos esperan ahí en el cielo Así van diciendo ustedes Sus legados En el corazón De la vida de la familia De cada uno de ustedes En la memoria De nuestros queridos difuntos Algunos mensajes más Por aquí Una oyente que se comunica Dice Hoy recuerdo particularmente A mis abuelas Que dedicaban tiempo A jugar conmigo En especial a mi abuela Hilda Que era mi refugio De amor incondicional Me sonrío Al recordar sus picardías Era tremenda Hace unas semanas Vi su foto Y le pregunté Dónde estaba Porque siempre Me quedó en la inquietud Estaba escuchando Radio María Y al instante Sonó esa canción Que habla de una persona Que cuenta que está con Dios Donde no hay dolor Y todo es felicidad Lo sentí como una respuesta Y lloré de tanta alegría Por fin Por fin Sé que ya llegó Gracias Señor Nos cuenta Esta oyente Que hermoso mensaje Sandra Que se comunica Desde Monte Grande Padrecito El legado de mi padre Ser trabajadora Y solidaria De mi madre La música Freddy A ella le gustaba Le encantaba El canto Georgina Que se comunica Desde Mar del Plata Recuerdo a mi papá Raúl Que unos años más tarde De su fallecimiento Me di cuenta Que se fue el día De San Expedito Y que un 19 de abril También yo tomé La primera comunión Gracias Radio María Dice Georgina También Mirta Desde Remedios de Escalada Mi padre me dejó Su alegría Nunca estaba triste Y tenía muchos amigos Me enseñó Todo lo que sé De la vida Porque él tenía vida Pase lo que pase Dice este lindo mensaje También Uno más Velo Y yo voy con la música Y cerramos ¿Te parece? Llegan algunas preguntas Preguntas padre Si querés Las compartimos Desde Tucumán Se comunica Miguel Dice él Vivo con hondo dolor La orfandad A partir de la muerte De mi padre Hace años Y más reciente La muerte de mi madre Me pregunto muchas veces Por qué Si la vida verdadera Viene luego De este paso terrenal Debo o debemos Seguir esperando Para un posible reencuentro ¿Eso llegará? Días como estos Me invaden con fuerza Los vacíos Y nostalgias Más ondas Perdónenme De lo que alientan Uno más Del cura de Ars Una mujer desesperada Él se arrepintió Y está en los brazos Del padre Ojalá te sirva de consuelo No sabemos Qué fue lo que le pasó a él Ni por qué Se quitó la vida Pero Es un misterio En el misterio de Dios Y que sea La misericordia de Dios La que Abrace Este dolor De ustedes El tuyo en particular Y el de la familia Seguramente Y que sea En ese mar De misericordia Donde él Ha sido Bienvenido En el cielo Ojalá Pueda ayudarte Esto como consuelo Bueno gracias Belén Nos encontramos mañana Nos encontramos mañana Dios mediante Nosotros si cerramos Ale Con la traducción De Lágrimas en el cielo La historia De la muerte Del hijo De Eric Clapton Este Que dicen muchos Y lo reafirma Nuestro gran musicalizador Alejandro Segura Ha sido uno de los más grandes Guitarristas Del tiempo moderno Y la canción Dice así Sabrías mi nombre Si yo te viera En el cielo Se lo pregunta Eric Clapton Sería lo mismo Si yo te viera En el cielo Debo ser fuerte Y continuar Porque sé Que no pertenezco Aquí En el cielo Él está soñando Con su hijo Que parece ser Que en ese sueño Le mostró esto Que él estaba en el cielo Sostendrías mi mano Si yo te viera En el cielo Me ayudarías A levantarme Si yo te viera En el cielo Encontraría mi camino A través de la noche Y el día Porque sé que simplemente No puedo quedarme aquí En el cielo Donde él lo ve Donde lo está contemplando El tiempo puede derribarte El tiempo puede doblar Tu rodilla El tiempo puede quebrar Tu corazón Tenerte rogando Por vos Por favor Rogando por favor Más allá de la puerta Hay paz Estoy seguro Y sé que No habrá más No habrá más lágrimas En el cielo Qué hermoso Sabrías mi nombre Si yo te viera En el cielo Dice en este caso El Padre El Hijo Sería lo mismo Si yo te viera En el cielo Debo ser fuerte Y continuar Porque sé Que no pertenezco Aquí En el cielo Como que vuelve Del sueño Y desea verlo En el cielo Y a partir de ahí Sentir que toma su mano Que se anima En el camino juntos Que cura las heridas Que le dejó La partida Dolorosa Que sea así También para nosotros Que deseamos Verlos En el cielo Y que sintamos Que la mano De ellos Y la compañía De ellos Va en la marcha Con nosotros Que contemplarlos Gozosos Nos hace bien Para curar las heridas Que nos dejó Los que partieron Que tengas Un hermoso recuerdo De tus seres queridos Hasta mañana Hasta aquí Radio María Presentó La Catequesis Una reflexión En torno al Evangelio Del día Podés ver nuevamente Este programa En Youtube O ingresando A nuestra página web Podcast La Catequesis Para que mi amor Sea decirte sí Hasta el final